¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video de Lootplay Hoy les vamos a hablar a través de un juego que se llama Apex Legends En específico del personaje que se llama Bloodhound Ya que es bastante popular Les vamos a explicar cuáles son sus habilidades Cómo usarlas y qué tanto hacen Así que pues, vamos al video Bueno, como saben Es un personaje bastante popular Mucha gente lo usa en sus escuadrones Como un personaje que tiene que estar ahí Este personaje hace que un escuadrón encuentre enemigos Bastante fácil por todas sus habilidades Este personaje por default Puede ver como pistas en el piso Cuando alguien pasa cerca de él La táctica, que es la segunda Es la que acaban de ver aquí Que manda como una ola, holograma Que puede ver a los personajes Donde están exactamente en ese momento de la ola Se pueden mover después Pero te puedes dar una muy buena idea de donde están Y así poder empujarlo con tu escuadrón Y la definitiva o la ultimate Es esta que pueden ver Que hace que todo se vuelva gris Y veas a los enemigos en tiempo real En color rojo para que los veas más fácil Y también tu personaje que se hace más rápido Entonces, y puedes seguir viendo las huellas Que ves por default Entonces aquí pueden ver Que no solo es cuando estás muy cerca De tus enemigos Sino también cuando estás muy lejos Puedes verlos en rojo Aquí vimos unos enemigos Que estaban bastante lejos Ahí vean a mi izquierda Ahí están Y te los marca en la pantalla El personaje mismo te dice Ah, enemigos a la vista Y ahí los puedes ver súper lejos Entonces este personaje es bastante útil Si eres un equipo agresivo O incluso defensivo Para ver si hay alguien Que te está siguiendo O algo por el estilo Entonces les recomiendo mucho Usar este personaje Si no son los mejores Usando a Wright Por ejemplo A Bangalore Que son un poco más ofensivos Este personaje te da Bastante oportunidad Como de emboscar a la gente Porque tienes como La ventaja de que ellos No saben que los viste Y pues mézclalo Con un personaje como Gibraltar Que te protege bastante bien Creo que hace una muy buena mezcla Entonces pues amigos Díganme si les gustó este video Si les gusta este personaje Díganme en los comentarios Y nos vemos en el que sigue ¡Suscríbete al canal!